¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu labor en Saturn D.I.S.I.? Yo soy Pablo Talavante y estoy aquí en Saturn D.I.S.I. como mentor del grupo de Deep Learning y lo que hacemos es establecer un currículum con una serie de cosas a aprender dentro del mundo de la inteligencia artificial, concretamente dentro del aprendizaje profundo, y lo que hacemos es dar una serie de lecciones, digamos, con proyectos prácticos para que luego los fellows puedan desarrollar su propio proyecto de forma autónoma. Genial, ¿por qué recomendarías que se apuntaran a Saturn D.I.S.I. antes que a otros cursos o másteres o derivados? Recomendaría a Saturn D.I.S.I. por varias razones. Por un lado el precio, por otro lado la gente, y por otro lado también los contenidos procuramos que sean lo más actuales posibles y recogidos de, digamos, los mejores sitios online, y bueno, procuramos que... Intentamos siempre dar un enfoque muy práctico, de forma que aunque no se entiendan los conceptos, cómo funciona todo exactamente, lo que queremos es impulsar que la gente lo use y que despierte la curiosidad por ver cómo de verdad funcionan por debajo. Para si tuvieses que resumir la experiencia de Saturn D.I.S., ¿qué palabra te gustaría expresar? Estimulante.